Miguel Herrera tiene claro quiénes son los jugadores que llevan ventaja para ser titulares en el Mundial y serán los que aparezcan en la alineación de este viernes en el partido contra Portugal en Boston. En una conferencia de prensa sostenida en el Estadio Gillette después de la práctica del tri, el Piojo aclaró que la alineación contra Comerún el día 13 en el debut del Mundial podría ser distinta, sin embargo también mencionó que de dar un buen partido estos 11 contra los lusos seguramente repetirían. Arranca Corona, Márquez, Maza, Moreno, Paul, Rayun, Vázquez, Herrera, Guardado, Oribe y Pío. Tratamos de llegar a este partido con la idea de que sea el mayor porcentaje o la base del equipo que pueda iniciar el partido con Camerún, dependiendo también de cómo se comporten mañana y cómo lo hagan. Espero que lo hagan muy bien porque me parece que son en este momento lo que mejor vemos dentro de la cancha en la competencia, aunque es muy pareja que estos son los que van sobresaliendo. En este caso la única situación es en la parte de atrás, en la portería. Me tienen rompiéndome la cabeza para definir quién va a ser el que inicia el Mundial porque los tres lo han hecho bastante bien, los tres tienen esa seguridad que le dan al equipo al cuadro bajo, cuando voltean los defensas y ven a un arquero de esa categoría allá atrás se sienten seguros. El Piojo mostró una faceta distinta en esta conferencia de prensa en la cual se le vio todavía molesto por lo sucedido el martes pasado contra Bosnia, en la que también particularizó su resentimiento contra algunos medios de comunicación y en la que incluso se dio tiempo para hablar sobre su hija y las burlas que recibió esta mediante redes sociales. Nadie dijo nada, en cambio a mí sí me reventaron que porque si no me hacen el reglamento, que porque pueden hacer los cambios que quieran, que porque pueden modificar a la hora que quieran, entonces ahora quieren que yo sí les dé la alineación y yo mañana sí hago otra cosa, entonces al que van a madrear van a ser a mí, entonces agarran de bajada a la pobre niña, el tío es una niña y yo la voy a salir a defender. Le dijo de groserías, me lo quisiera encontrar en el camino. Todo esto lo dijo después de la práctica de la selección nacional en una cancha aledaña al estadio Gillette, sobre el cual ha caído una lluvia que parece incesante y que al parecer no estará lleno para este partido contra Portugal, pues un día antes se habían vendido aproximadamente 50 mil de las 67 mil entradas disponibles. En la ciudad de Boston, con imágenes de Alejandro Esquivel, Juan Martín Montes, en línea con Mediotiempo.com. ¡Gracias!